Tenemos una nueva promoción gracias a nuestros amigos de Bybit, estamos colaborando con ellos y te puedes llevar 65 USDT totalmente gratis, además de participar en un sorteo por un iPhone 15 y también un coche. Estamos colaborando con ellos desde hace varios meses, aquí puedes ver los retiros que ya tuvimos del mes pasado, son un total de 51 dólares completamente retirables en nuestra billetera de Spot. Así que si no tienes cuenta en Bybit te animo a que prestes atención porque te puedes llevar este dinero completamente gratis. El periodo de participación de este evento va desde el día 1 de octubre hasta el próximo día 31, tenemos todavía todo el mes para poder participar, pero como siempre decimos, cuanto antes lo hagas mejor ya que está limitado a un total de 250 usuarios, por lo tanto si no quieres quedarte fuera y quieres llevarte estos 65 USDT totalmente gratis, lo mejor es que lo hagas cuanto antes. ¿Cómo podemos participar? Paso número 1, debemos crear una cuenta en Bybit con nuestro enlace, es muy importante que lo hagas con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo, ya que esta promoción es exclusiva por Bybit y Satoshi Factory. Si lo haces por tu cuenta, buscando Bybit en el navegador y creas tu cuenta, no vas a poder participar y llevarte este dinero totalmente retirable. Muy importante que lo tengas en cuenta. Para crear la cuenta, como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, te va a llevar a esta nueva ventana, tienes también la aplicación para Android e iOS, puedes hacerlo como tú prefieras y simplemente te va a pedir un correo electrónico, un password y verifica que tengas aquí el código de referencia para poder participar en este evento. Puedes crear también tu cuenta directamente con tu número de teléfono, introduces el país en el cual estés residiendo y a continuación tu número de teléfono, introduces un password y le das a Get My Welcome Gift. Puedes hacerlo también directamente con tu cuenta de Google, lo vas a linkar directamente o con tu cuenta de Apple. Realmente es muy fácil crear una cuenta, pero si tienes dudas, tenemos este vídeo que te voy a dejar por aquí arriba, en el cual lo tienes todo explicado paso a paso. De hecho, si bajas a la propia descripción del vídeo, aquí tienes directamente el marcador de tutorial completo de Bybit durante este 2023 y lo tienes todo paso a paso. Por ejemplo, introducción a Bybit, crear una cuenta en Bybit, configuración de seguridad, verificación telefónica, configuración de Google Authenticator, verificación de identidad, depositar y retirar en Bybit, etc. Tienes todo aquí de forma súper ordenada. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales damos soporte a tiempo real para todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. En el momento que tengas tu cuenta creada en Bybit, ya recibirás tu primer cupón de bienvenida de 20USDT en el centro de recompensas. Para acceder a esta opción, tienes que pasar el cursor por esta pestañita del perfil y aquí dentro tienes centro de recompensas. Es aquí donde vas a poder ver todas las recompensas que hayas obtenido. También podrás invitar a tus amigos, etc. Por ejemplo, si vamos aquí directamente a mis recompensas, es aquí donde te estaba mostrando anteriormente las que ya he recibido anteriormente por realizar estos airdrops. Nos dice que ya están utilizadas, pero es aquí donde tú vas a encontrar tus recompensas. Muy importante que lo sepas. Y nos indica que debemos darle clic al botón de Participar ahora en el Festival de Octubre para que nos den la siguiente recompensa. Vamos a clicar directamente en esta opción de Festival de Octubre. Se nos abre esta nueva ventana en la cual tenemos todo indicado paso a paso. Lo más importante es que debemos clicar en Participar ahora, debemos registrarnos en este evento. Nos debe de aparecer esta opción de éxito, se ha registrado con éxito, comience ahora para obtener recompensa. Ya que si creas la cuenta y realizas las siguientes tareas sin haberte registrado en esta promoción, no vas a llevarte los premios. Por lo tanto, esto también es muy importante. Le damos a Aceptar y nos dice que podemos depositar y hacer trading para ganar más de 100.000 USDT en airdrops, un iPhone 14 y un increíble Mazda. Aquí tenemos este coche. En mi caso, justamente yo tengo un Mazda, este creo que es el Mazda 2, yo tengo el 3, no es tan nuevo como este, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que sería espectacular poder llevarnos tanto el iPhone como un coche totalmente nuevo. Seguimos bajando y nos dice que para ganar un airdrop de 15 USDT con nuestro primer depósito debemos, paso número 1, registrarnos en este evento, lo que acabamos de hacer ahora mismo. Y paso número 2, debemos realizar nuestro primer depósito. Este depósito debe ser de al menos 100 USD en cualquier moneda durante el periodo del evento y la transferencia puede ser vía peer-to-peer, tarjeta de crédito, transferencia de cripto o transferencia bancaria. Ahora veremos cómo depositar, pero vamos a hacer un poco de scroll ya que tenemos otras opciones. Aquí es donde podemos ganar el iPhone, el Mazda 2 o dinero en efectivo únicamente por participar. Tendremos esta oportunidad en el momento que cumplamos este depósito y nos va a tocar alguno de estos premios que son premios garantizados. No hay ninguno de ellos que sea un simple gracias o algo así. Todas y cada una de las tiradas que realicemos van a tener un premio. Para hacer el depósito volvemos a subir y le vamos a dar a depositar ahora y nos va a abrir diferentes opciones para realizar este depósito. Aquí tenemos las diferentes billeteras, por ejemplo, la financiación, spot, derivados, etc. En este caso vamos a hacer un ejemplo directamente en spot, vamos a depositar criptomonedas y para ello vamos a utilizar la moneda USDT y la vamos a mandar desde otro exchange o billetera. En este caso tenemos aquí la pestaña de depósito, tenemos aquí la criptomoneda seleccionada y a continuación seleccionaremos la red por la cual queremos depositar. Aquí tienes diferentes opciones, vamos a seleccionar una económica como es la Binance Smart Chain, la BIP20, suelen ser muy baratas estas comisiones. Vamos a darle a aceptar y aquí tendríamos nuestra dirección para mandarnos los USDT dentro de la cadena de bloques de Binance Smart Chain. Nos indican que el depósito debe ser por un valor de 100 dólares o más, pero no tiene por qué necesariamente ser USDT ya que puede ser en cualquier activo que tengamos dentro de Bybit. Tienes muchísimas opciones, puedes mandarte prácticamente la criptomoneda que tú prefieras. Yo he puesto este ejemplo directamente en USDT porque es una moneda estable, su valor no va variando, por lo tanto me parece una buena opción para realizar este tipo de transacciones, pero puedes utilizar las criptomonedas que tú prefieras. Si no quieres hacerlo directamente a través de la billetera spot, tienes aquí también la opción de comprar cripto para comprar mediante tarjeta de crédito mediante un clic. También tenemos aquí trading peer-to-peer, depósito de fiat, puede ser mediante transferencia bancaria o tarjeta de crédito y también tenemos directamente depositar criptomonedas que es lo que acabamos de ver. En cualquier caso, si tienes dudas, por favor, hazmelo saber abajo en la caja de comentarios. En este punto habrás ganado 30 dólares totalmente retirables ya que son 15 por realizar esta campaña, ya nos lo indica aquí directamente, que son estos 15 USDT por hacer el primer depósito. Y por otro lado, por registrarte con nuestro enlace, te habrás ganado otros 15 USDT totalmente retirables. Hasta este punto tendrás 50 dólares, de los cuales 30 son completamente retirables y los otros 20 son en cupones para cubrir las comisiones de trading. También puedes utilizarlos para hacer futuros, lo cual está bastante interesante ya que las recompensas que obtengas por operar sí las vas a poder retirar. Pero en cualquier caso, hasta este punto ya tienes 30 USDT totalmente retirables y totalmente gratis. Tenemos aquí dos puntos importantes y nos dice que debemos mantener nuestros fondos durante todo el evento y al menos 10 días en nuestra cuenta. También nos indica que hacer múltiples cuentas de un mismo IP no será válido, así como depósitos en una misma wallet externa, incluso con varias identidades con KIC. Si por ejemplo tienes varias personas en tu casa y queréis participar en este evento, no os creéis la cuenta todos con el mismo internet, ya que Bybit va a detectar la misma IP y no os va a dejar participar. Es importante irse a otro sitio para conectarse y directamente participar en la campaña. Vamos a seguir bajando ya que tenemos aquí otro bono de trading de 10 USDT en el centro de recompensas y haces trading por un volumen de 500 USD dentro de los primeros 15 días. No vas a pagar comisiones por hacer este volumen de 500 USD ya que tendrás este cupón de 20 dólares y directamente, únicamente comprando y vendiendo vas a llegar muy rápidamente a esta cantidad de volumen de 500 dólares y te vas a llevar estos 10 USDT extra en un bono de trading. Nos dice que solo aplica a usuarios que hayan completado también la tarea del primer depósito correctamente y cumpliste con las tareas de manera correcta, una vez terminados los eventos, dirígete a la sección de mis recompensas, donde te hemos indicado anteriormente, aquí tenemos el centro de recompensas, para reclamar tus premios. Es importante ya que debes ir a esta opción para reclamarlos una vez finalizado este evento. Por último, en el punto número 6, si quieres probar el copy trading de Bybit, en tu primera orden de Bybit te cubre una pérdida de hasta 100 USDT, solo toca en participar ahora y luego copia tu master traders, ¿vale? Simplemente vas siguiendo los pasos y puedes probar el copy trading. Si te gustaría que hiciéramos un vídeo especial sobre el copy trading, por favor, hazmelo saber abajo en la caja de comentar. Aquí tenemos también los términos y condiciones. Nos dice que al hacer nuestro primer depósito, los fondos deberán permanecer en Bybit durante todo el evento y al menos un total de 10 días en nuestra cuenta. Algo importante también que debemos pasar nuestro KIC para poder participar y también es para cuentas nuevas que nunca hayan depositado en Bybit. Esto también es importante ya que especialmente es para nuevos usuarios, pero en cualquier caso son 30 dólares totalmente retirables, además de los bonos de trading y las recompensas que puedes obtener con estos bonos. Te voy a dejar esta landing page abajo en la descripción del vídeo para que puedas ver todas y cada una de las opciones que nos ofrece Bybit. Pero una vez más, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, por favor, te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que por allí te vamos a ayudar tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Sobre todo te animo a que aproveches esta oportunidad si no tienes cuenta en Bybit, ya que te vas a llevar estos 30 dólares totalmente retirables para comprar Bitcoin, Ethereum, para gastártelos en lo que tú quieras o para regalarlos o hacer lo que tú prefieras con ellos. Pero al fin y al cabo es dinero totalmente retirable. Te animo también a que le des un vistazo a los vídeos que tenemos subidos recientemente, ya que tenemos múltiples opciones para ganar criptomonedas gratis, tenemos airdrops y tenemos un montón de opciones súper interesantes. Por nuestro canal y grupo de Telegram vamos compartiendo todo esto también antes de realizar los vídeos. Por lo tanto, muy interesante que te unas y nos sigas por allí. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!